Bueno, ahora voy a hacer una tarta de verduras con hierbas silvestres. Hoy coseché una abundante cantidad de esta hierbita que se llama abledo, que es la amarantácea que ya les conté. Que podemos ver bien acá cómo es la planta. También le dicen yuyo colorado porque tiene colorado el tallo. Este ya está semillando, así que las hojitas van a estar medias fibrosas, pero para hacer los rellenos sirve. También le agrego lengua de vaca, que es un excelente sustituto de la acelga o de la espinaca. Acá, acá ya estoy hirviendo parte del relleno al cual espesé con un poquito de, porque larga mucho líquido, así que espesé después de haberla procesado. Le agregué una cebolla, la condimento como un relleno normal y le agregué una cuchara de almidón de maíz para espesar la preparación. Armamos una masa. Yo hice una integral con harina de, harina integral al cual le agregué algo del salvado de acacia. Que me queda del resto que queda cuando hago la miel de acacia. Bueno, con eso aprovecho para hacer esta masa con harina integral al cual le agrego además ese salvado. Luego la relleno con el preparado. La condimento como me gusta, como cualquiera le gusta. En este caso yo solo le puse sal, un poco de pimienta de aguaribay, que la tengo cosechada ahora justamente. Que son estos granitos que están acá, que ya se lo puse al relleno. También le voy a agregar un huevo para que quede, esta es la pimienta de aguaribay, ¿no? Un huevo para que quede como cualquier otra tarta. Le distribuyo los huevos y después procedo. Una vez que la tapo, bueno, es importante que tenga agujeritos para que pueda ir largando el vapor a medida que se va cocinando.